La PGR Delegación Jalisco integra una carpeta de investigación tras el aseguramiento de marihuana en el municipio de Guadalajara. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima en la que manifestaban que en una empresa de paquetería ubicada en la colonia La Nogalera se enviaría droga. Por tal motivo, los efectivos de la AIC con el apoyo de un sensor canino se trasladaron a la empresa antes referida donde lograron localizar y asegurar diversos sacos de carbón, los cuales ocultaban 299 bolsas de nylon conteniendo aproximadamente 312 kilos de cannabis sativa. Cabe destacar que el estupefaciente tenía como destino la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Lo asegurado fue remitido ante el fiscal social de la federación en su delegación Jalisco, quien continuará con la indagatoria por los delitos en contra de la salud.